¡Walkers! ¡Salutres! Lo que nos cita hoy es una brutal transmisión en vivo, donde unas pandilleras del mundo de lo turbio obligan a dos mujeres a dejar la existencia. ¡Bienvenidos al horror! Sin más, pandilleras eliminan a traidoras a la patria. En 2018 comenzó a circular en redes un video bestial, pero a diferencia de otros casos donde actúan hombres, este fue grabado por tres mujeres malvadas que atacaron a una rival en un video en vivo, sin piedad. Dichas jóvenes pertenecientes a la pandilla Tercero Comando Puro de Brasil, que opera principalmente en Río de Janeiro. Dicho grupo es un aliado del cártel PCC o Primer Comando Capital. El 11 de diciembre del 2017, las tres mujeres capturaron a dos jovencitas afiliadas al CB o Comando Vermelo, es decir, el infame Comando Rojo. Las capturadas de nombre Arely Dayana Cardoso, de 18 años, y Rayane Silva Pereira, de 25 años. Todo indica que las órdenes fueron dadas desde el interior de la cárcel en la penitenciaría agrícola de Montecristo a través de WhatsApp por líderes del PCC. Las acusaron de ser espías, de ser informantes, traidoras a la patria por pertenecer al Comando Rojo. Si te preguntas por qué las llaman traidoras a la patria, es porque el Comando Rojo nació como un movimiento comunista de extrema izquierda en las cárceles brasileñas, por eso se les distingue con el color rojo. En cambio, al PCC se le asocia más a la extrema derecha, incluso es un secreto a voces que esta facción apoyaba a Jair Bolsonaro. En fin, las amigas Arely y Rayane fueron llevadas cautivas en las afueras de la ciudad, alrededor de las 2 de la tarde del 11 de diciembre. Ahí les hicieron una especie de juicio penal clandestino, donde ambas habrían confesado su vinculación con miembros de la facción rival Comando Rojo, lo que las llevó a ser condenadas a muerte. Esto ocurrió en Boavista, ubicado en el estado Roraima. Las llevaron a una zona boscosa. A Arely la obligaron a dejar el mundo fuera de cámara con 8 baleos usando un artefacto de fuego. A Rayane la obligaron a dejar la existencia en video a través de Instagram durante una transmisión en vivo de 46 segundos para que sus jefes lo vieran. Y de ese modo pudieran confirmar que cumplieron con sus órdenes. Durante toda la tragedia, se ve que las culpables traen guantes blancos de látex. De hecho, después del crimen, las jóvenes subieron esta foto a redes, posando en la parte trasera de un auto con los guantes blancos, un objeto punzo y los rostros cubiertos con pañuelos. Se les ve haciendo con las manos el signo distintivo del tercero comando puro. Horas más tarde, el video se volvió viral en Brasil y hasta el 2018 se dio a conocer a nivel mundial. Durante la mañana del martes 12 de diciembre, los restos de Arely fueron encontrados a las afueras de una zona rural. La habían torturado y obligado a dejar la existencia con una 9 milímetros. Asimismo, en la espalda con un objeto punzo le escribieron PCC. Para el 13 de diciembre, dos de las culpables fueron capturadas, ellas de nombre Jessica Pereira de Lima, de 23 años, y Catelli Mariane da Silva, de 18 años. En sus teléfonos celulares se descubrió esta foto que le tomaron a las víctimas cuando las llevaron al juicio clandestino. Los restos de Mariane fueron encontrados hasta el 14, ya en muy mal estado, casi irreconocible, con la zona de arriba retirada. De hecho, fue necesario analizar la arcada dentaria para identificarla con precisión. La tercera involucrada en el brutal crimen fue capturada hasta el 22 de diciembre, esta de nombre Nelsiane Pereira de Andrade, con 23 años. De hecho, Nelsiane logró escapar de la cárcel pública para mujeres el 31 de enero del 2018. Pero para el 23 de marzo del homónimo año fue capturada de nuevo por la policía militar con el pelo teñido y una chamarra de cuero para no ser reconocida. La señora que grabó el filme y les tomó la fotografía también fue capturada el 3 de febrero del 2018, ella de nombre, Wilsiana Sousa Meneses. Lo más seguro es que las cuatro señoras no salgan de la cárcel jamás, aunque al ser parte de una pandilla y haber cumplido órdenes, lo más probable es que las traten bien, con ciertos privilegios, sin duda, algo aterrador. El video hoy se encuentra en páginas turbias, hablé del caso en mis shorts, en videos que sí podrás ver parte 339. Esta versión con una duración de 32 segundos, es cruda de ver. Toca la parte donde les narro que ocurre en el video, sin más, ¡comencemos! El filme inicia, vemos a Rayane en el piso boca abajo con unos shorts rosas y un top color azul. De inmediato la comienzan a agredir con objetos punzo en más de 10 ocasiones de forma rápida así como bestial. Vemos que las atacantes llevan guantes blancos puestos. Una de ellas le empieza a intentar retirar la zona de arriba, mientras la otra sigue atacando con el objeto. Se ve mucho líquido rojo que comienza a salir. Claramente la joven se queja, se escuchan los ataques y el burbujeo. La siguen agrediendo de este modo sin piedad hasta que terminan el video en vivo. Ya fuera de cámara, siguieron con la atrocidad. Recuerda que ver o buscar el video es bajo tu propio riesgo. Yo no te lo puedo prohibir. No hay lugar a duda. Es un video triste. Arely de 18 años venía de una familia pobre a las afueras de Boavista, pero desde los 10 años cayó en el mundo de las sustancias. Empezó a ir a fiestas de Providao, organizadas por el Comando Rojo, donde reclutaban gente y vendían alcohol así como sustancias. Desde esa edad fue reclutada. Ya con 17 años quedó embarazada, pero por ciertas cuestiones perdió al hijo. Soñaba con ser una gran cantante, pero jamás pudo salir de ese mundo. Su amiga, Rayane, la conoció en esas fiestas. Ella abandonó sus estudios en el quinto grado. También quiso salir de ese mundo, pero no lo logró porque consumía dichas sustancias. Tuvo dos hijos que quedaron a su suerte. Todo parece indicar que las personas que viven en las favelas o zonas marginales están condenadas a ese destino en Brasil y podríamos decir que en todo América Latina. El tercero comando puro, como ya sabrás, es aliado del primer comando capital, asimismo del cártel Los Guardias del Estado. Sus principales enemigos son el comando Bermelo, la familia Du Norte, amigos Du Amigos y el G6 también llamado La Milicia, que está compuesto por policías o expolicías que se dedican a lo turbio. Cada pandilla controla ciertas favelas donde ellos son la ley y el orden. La razón por la que estas organizaciones tienen tanto éxito y tantos jóvenes de entre 10 a 20 años es por la falta de oportunidades, ya que el Estado los ha abandonado. El tercero comando puro se ha declarado a sí mismos como un cártel abiertamente cristiano y dicen que venden sustancias en nombre de Cristo. Nacieron en el año 2002 tras la desaparición de la pandilla Tercero Comando, que surgió en 1985 en Río de Janeiro, que este a su vez nació tras la fragmentación del Comando Bermelo, que surgió en 1979 en las cárceles. Ya que en la década de los 70's Brasil estaba bajo una dictadura militar, Ergo, en la isla y la grande, tenían presos políticos y miembros de grupos radicales de izquierda. Estos se alearon con pandilleros comunes, así como con ladrones, a los que les enseñaron estrategias militares al igual que ideológicas. Cuando quedaban en libertad, tenían conocimientos para robar bancos o dar grandes golpes. Así que el Comando Bermelo nació como un grupo comunista de extrema izquierda, que como ya mencionamos, de ahí escogieron su nombre al igual que sus colores. Ya para los 80's comienzan con la venta de sustancias, en ese momento eran de los grupos más fuertes en Río. Pero se fragmentaron porque otros líderes querían su pedazo de pastel, dando origen a los cárteles Amigos do Amigos y el Tercero Comando, que después se transformaría en el Tercero Comando Puro. Como te imaginarás, entre los tres grupos son enemigos acérrimos. Ya para los 90's, el Comando Rojo deja a un lado las ideas políticas, así como de la lucha de clases y se enfoca en las sustancias, al igual que en organizar fiestas para vender estas, así como para reclutar miembros nuevos. Esta explicación era importante para que supieras de dónde salió el Tercer Comando Puro y por qué el Primer Comando Capital son sus aliados. Como dicen por ahí, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así terminamos con el caso de hoy. Recuerda que este video es con fines documentales, así como educativos. Este canal rechaza y condena cualquier tipo de violencia. Déjame en comentarios, ¿conocías el origen del Tercer Comando Puro y el Comando Rojo? Con mucho gusto los estaré leyendo. Por cierto, si aún no estás suscrito, hazlo. Y le quiero dar las gracias a los miembros del canal por su apoyo. Les mando... ¡Salud 3! Walkers, nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!